Una mujer de ideales democráticos y éticos ha marcado a muchas generaciones de la vida política pasada y presente en la República Dominicana. Ha sido una luchadora constante por la democracia en nuestro país. Ella es doctora en Derecho con posgrado en Ciencias Políticas. Ha sido vicepresidenta de la República Dominicana, ministra de Educación, senadora de la República y con un vasto historial en el ámbito político, incluyendo ser miembro fundadora del Partido Revolucionario Modelo. Una protagonista de la historia política dominicana, la doctora Milagros Ortiz Bosch. Doctora, muchas gracias por responder. Para mí es un honor estar contigo, Lana, y felicitarte por lo bien que estás llevando. Una cartera que es difícil, pero urgente para el país. Muchas gracias, doctora. ¿Qué tan importante para usted es la política? Es fundamental, porque yo descubrí, siendo muy niña, que mi abuelo era perseguido por la política, que tenía tíos presos por la política, que en mi casa vivía vigilada por la política. Y supe muy pronto que lo único que podía reformar eso era la propia política. Y entonces yo estudié Derecho para saber moverme en la política. Y desde pequeña, en el entorno en que viví, vi cómo la gente se organizaba para hacer transformaciones por la política. Y entonces la política lo rige todo. Hasta el currículo en las escuelas públicas. Entonces se fue naturalmente que buscando la libertad encontré la política. política. Ese fue el camino. En esos primeros años, ¿qué edad usted tenía cuando incursionó en la política? Mira, la juventud democrática, que se inició en el 47, ya que yo tenía algunos añitos, algunos ocho, unos años. Yo creo que el primer acto político mío fue, yo tenía una maestra de piano, Caridad Brense, que había estado torturada, metida en un barbe de agua, en un tanque de agua. Y en su casa un día llegó otro dirigente de la, otro dirigente de la juventud democrática, Ramón Mañón Ríos, a decirle que estaba allanando una casa en Ciudad Nueva, donde ellos tenían una especie de imprenta o de repetidora de aquella época. Y Caridad me miró y él le dio que lo más no era que había la lista de la gente que los ayudaba, que había que buscar eso. Y Caridad me miró a mí y me dijo, Milagritos, camina, tienes que ir a una casa, entrar a... Y yo recuerdo que estaban allanando la casa. Y yo entré, era una casa de tablas, de palmas, decía que se ponen una arriba de las otras. Entonces, yo fui al sitio, era niñita, no me hicieron caso. Y saqué la libretica. Y se la llevé a Ramón, a Ramón Mañón Ríos, que tuvió muchos años en... Lo encontré en Puerto Rico, ya yo mayor, y de Caridad Abreguín se la entregué. Esa creo que fue una de las primeras acciones. Después, cuando escribió la historia de la juventud democrática, Juan José... Juan José Cruz, el esposo de una de las hechavarrías, y escribió los recuentos, en la lista de la persona pone, y la niñita, Milagros Ortiz-Vol, mensajera. Actué de esa manera también con Minerva Virabal, porque yo iba todos los jueves a la Victoria con mi mamá, y había a mi tío preso. Y siempre yo iba, no había a mi tío Pepito solamente, sino iba a ver a Minerva. Y Minerva me decía, milagros, entonces me decía milagritos. Están en la Saona, o en la Beata, Chanchano Vargas, Marcelo Bermúdez, creo que Luis Pérez, este constitucionalista. Nadie los está pidiendo, tienen que pedirlo todos los jueves cuando vengan, para que sepan, que sabemos todos dónde están ellos. ¿Qué significó para usted, en esa juventud, el asesinato de la hermana Mirabal? Ese día le dio a mi mamá, el día que mataron a la Mirabal, un importante hombre de los servicios de inteligencia de Trujillo, que vivía cerca de casa, que vivía al lado, cuando llegó, gritó, acabamos con la Mirabal. Y a mamá le dio el primer infarto de su vida. ¡Guau! Sí. Fue para nosotros muy impresionante. Porque además, yo las admirábamos, las queríamos muchísimo. ¿Cuál sería la próxima vez en la que usted estaría ya con conciencia trabajando política? Bueno, como yo estaba, decían entonces, muy quemada políticamente, a mí, yo no me pude incorporar al 14 de junio, ni nadie me invitó, porque era delatar un movimiento, pero sí la Mirabal de todo el mundo, del 14 de junio. Eraban parte de la oposición, eran grupos de familias, que estábamos todos estudiando en el colegio de San Teresita, donde nos protegían. El primer acto político consciente fue que Carlos Lizardo, Cucullo Micepeguero, y un poco, me pidieron que le hiciera un trabajo. Que transcribiera el poema, el canto general de Neruda. Y yo, que estaba estudiando, aprendiendo a ser mecanógrafa, comencé a hacerlo. Y entonces ellos me explicaron qué significaba Neruda. Pero mi primer acto consciente fue, cuando llegó aquí el PRD, yo decidí que no iba a seguir haciendo cruza clandestina. El 5 de julio del 61. En el 61. Yo estuve desde la llegada, yo conocí a Peñán Gómez a dos días o a tres días de eso. Lo encontramos en el hotel donde estaba hospedado la comisión, y desde entonces yo decidí que no iba a ser política clandestina, sino política pública. Porque la política es una acción honradora. Cuando se hace, sabiendo que se sirve la sociedad, que se es un representante. Yo sé que usted es una persona tan humilde, que en actividades y actos que hemos coincidido, le buscan asientos para que usted, en su condición de haber sido vicepresidente de la República, pueda ocupar. Y usted siempre mantiene su, digamos, su puesto en su otro lugar. Esos cargos se van. Y además, si usted llega a estar de un sitio y otros han llegado primero, usted no tiene que pasar por delante, porque llegó después por un cargo. Yo creo que es una falta de respeto. Pero además es mi naturaleza. Usted tuvo luego un rol en la, digamos, en la campaña de Juan Bosch. Sí, fue parte de ella. ¿Cómo fue ese proceso? Yo era la asistente de Juan Bosch. Y mira, es muy simpático. Mucha gente cree que yo llegué el día que Juan Bosch se juramentó. No, él meditó su discurso. Mientras nosotros gobernemos en Santo Domingo, no perecerá la libertad. Y me dijo, transcríbemelo a cuatro espacios para corregirlo. Lo hice lo más rápido que pude, porque ya estaba cerca el evento. Me lo leyó. Me lo leyó, se puso sobre el pejuelo con su aire. Juan Bosch era un hombre de don aire. Sí. Entonces me lo leyó y me dijo, ¿qué te parece? Yo le dije, ese discurso va a quedar en la historia. Es el discurso para el momento, profesor. Me dijo, tengo que hablar una cosa contigo. Yo le dije, pero si no es el profesor, nunca le dije el tío, sino compañero y profesor. Porque tú sabes, y tú sabes por experiencia, cuán difícil es ser familia de un gran líder. Exacto. Tú lo sabes. Eso es así. Entonces, él me dijo que tengo que decirte que no vas para el palacio conmigo, que eres muy activa, eres mi familia, soy tu tío, sería nepotismo y eso le daría daño a la familia, al gobierno, a la presidencia y a ti. Yo le dije. Tremendas palabras esas. Porque yo le pregunté por qué. Entonces me contestó. Entonces nos quedamos callados. Y yo le dije, presidente, no me gusta, pero es lo correcto. Y yo volví a trabajar al único empleo que tuve en esa época de mi vida, muy joven, con Rafael Herrera y Rosa González Herrera en el Instituto Dominicano Hongreso. Ya, que ha sido una institución. Y formé secretaria formidable. Entonces, ahí llegó José Villapena, que era el ministro de Bienes Nacionales, de Propiedades Públicas. Y me interrumpió en la clase y me dice, Milagro, por favor. Yo salí y le dije, ¿dónde sé? Me dijo, dice Magluta, dice Jacobo Magluta, que salga para su casa, que hay una gran crisis política y tú tienes que estar allá. Yo le contesté. Tú sabes cómo soy yo, orgullosa, respondona, atrevida, digo cosas que creo. Y entonces me dije, don José, yo no voy. Ustedes ninguno me preguntó por qué no estaba en el palacio. Yo no voy para allá. Don José se fue. Pero, ¿qué pasó? Vino don Antonio Guzmán y no vino donde mí. Fue donde don Rafael Herrera. Rafael vino a buscarme a la clase, a la aula. Más o menos, para entender, estamos hablando ya casi a la víspera del golpe de Estado. No, dos meses después del poder. Dos meses después de estar en el poder. Del poder. Correcto. Entonces, don Rafael, entonces, don Antonio contó de que era la crisis. ¿En qué consistía? Yo le dije, don Antonio, yo le dije a don José que yo no iba a ir. Y don Rafael me dijo, milagros, te ha costado nunca a ti este proceso. Yo creo que debe ser milagros. Yo te pediría que fuera. ¿No sabes cómo era don Rafael? Un hombre pacífico, convincente. Me dijo, yo creo que mi hija que tú debes ir con don Antonio. Y era don Antonio. Claro. Me fui con él en un Mercedes-Benz que tenía como de color grisáceo. Llegamos donde Jacobo. Y era el caso de dos asistentes del profesor Juan Bosch que estaban con él en el palacio. Dos asistentes, eso es para que tú veas la dimensión de Bosch, dos asistentes que los acompañaron a él en Cayo Confitis. Wow. Y que además vivían en su casa. Tenía una habitación en la casa que vivía, que era la casa que vivía atrás de los Ares Maldonado. Sí, por la Lope de Vega. La Lope de Vega. Sí. Era una casa de Elías Brach, el papá de Elías Brach. Correcto. Entonces ellos vivían ahí. Entonces había, me explicaron, en ese momento, había ese momento motivó una ley de pesos toque azucarero de Huamboy. Que era la que se retenía para el desarrollo nacional, un porcentaje de cómo iba aumentando el azúcar. Ellos dijeron que había personas que le tenían, entonces eran unos hoteles, unas cosas, unos aparatos grandes que mandaban el precio del azúcar y se lo entregaban a ambos dos o tres días después. Entonces, que eso era, que lo estaban usando y que Huamboy no lo sabía y que ellos no se atrevían a decírselo a Huamboy. Y que ellos estaban a punto de retirarse, pero que necesitaban que Huamboy supiera lo que estaba pasando. Y que la única persona que podía decírselo a Huamboy, que él se sorprendiera, porque yo no lo vi a él, yo lo vi a él en el velorio de mis abuelos. Yo andaba con Peña Gómez resolviendo el problema de los cargos públicos y resolviendo la crisis entre Violán y vos, desde entonces, buscando en eso, porque existía una crisis. Entonces, yo dije que no iba a ir, pero me convenció a cómo, me dijo que por favor, Milagro, tú tienes que ir. Y yo fui. Y le dije a Huamboy lo que pasaba. Él fue conmigo, abrimos la llave y encontró lo que era. Ahora, pero él actuó inmediatamente y actuó de manera pública. Entonces, cuando ya yo me iba, ya yo cumplí otro aspecto más que no es del caso a la legal, que tenían que ver con la misma cosa. Entonces, él me dijo que muchas gracias, que me agradecí el asunto, que bueno, que adiós, milagro. Yo le dije, no, no me voy. A usted hay que cuidarlo. No te puedo nombrar, no quiero que me nombre. No te puedo dar carro, yo tengo carro. No te puedo dar gasolina, mi papá me la paga. Entonces, pero yo no me voy. Écheme si quiere, pero yo no me voy. Y así me quedé en secreto. Hay una o dos fotografías mías en el palacio. Ya en el 61 conoce a Peña Gómez e inicia, me imagino, una relación que se extiende ya hasta toda la vida de Peña Gómez. Hasta ahora, hasta ahora. Correcto. Mire, íbamos subiendo a la escalera y él me dijo, usted, ¿cómo se llama? Yo le dije, milagro. ¿La escalera de dónde, doctor? Del hotel. Ahora es el hotel comercial. Ya. Molán, Silfa y Castillo estaban hospedados ahí. Y subimos a las escaleras. Y él me dijo, ay, pero yo a usted tengo referencia suya. Y yo le digo, no, ¿y cómo es? Por un amigo mío, apellido Federico Guillermo Mugliau, que es de Montecristo. Yo le dije, sí, es compañero mío de estudio. Cuando subimos, mi olano estaba esperando a los visitantes. Peña Gómez, mi olano le preguntó, ¿en qué usted lo puede ayudar? Y Peña Gómez dijo, yo soy locutor, yo soy organizador, yo soy profesor, yo sé hablar por las radios, porque yo me gradué de locutor. Yo puedo seguir para esto, para esto. Mi olano se impresionó. Se impresionó. Y ahí mismo le digo, usted va a organizar el próximo meeting, que es el 17. Y se fue. Entonces, de ahí salimos los dos. Íbamos caminando por el conde, que entonces era el sitio donde se hacía toda la caminata importante de la ciudad. Y yo le dije, ¿dónde usted va a comer? Y me dijo, yo no sé. Yo salí de San Cristóbal y no sé. Yo le dije, ¿por qué no va a comer a mi casa? Y él llegó a mi casa a comer y entonces se quedó siendo parte de mis hermanos y de mi familia. Si pudiera sintetizar en pocas palabras lo que significó Juan Bosch, lo que significó Peña Gómez para usted, ¿cómo usted lo describiría? Mire, son dos aportes importantes en mi vida. Yo, como los que tuvimos cerca de estos dos personajes, somos seres privilegiados. Entonces, porque yo conocí a Juan Bosch en sus dos mejores etapas, en la creación de una vocación democrática de las masas dominicanas. Correcto. Una vocación educativa de lo que era el valor de la democracia para el pueblo dominicano. Y lo hizo por la radio. Y en el otro partido, el PLD, que para mí fue su gran frustración, no la que tuvo con el PED. Porque en ese, él fue un triunfador. En el PLD lo hizo, no por la radio, sino escribiendo y educando a través de los círculos de estudios que me tocó a mí implementarlo. Él me llamó, yo estaba en Nueva York cuando el partido se dividió y me hizo después, me llamó para que viniera a ayudarlo en eso. Y yo vine, y a veces pienso, Orlando, que la gran disyuntiva está en que si alguien conocía a Juan Bosch, conocía a Juan Bosch, era el estudio de la pequeña burguesía, que lo hace después que se va del PLD hacia el PLD, a formar el PLD, que escribe composición social dominicana. De Juan Bosch hay una gran enseñanza, que cada paso que dio políticamente lo estructuró escribiendo y en ideas, erráticas o no, o certeras o no. Pero era una manera de trabajar, un gran pensamiento que lo hacía moverse. Que uno puede estar o no de acuerdo con él, pero tiene... Pero hay un pensamiento, hay una manera de pensar. Es un aporte invaluable. Invaluable. Como una vida de honestidad, tan honesta, que Juan Bosch no pudo esconder su reacción frente a la ocupación americana y se fue a las antípodas. Exacto. Cuando un político, quizás lo más correcto, es mantenerse en lo que le dio la fuerza y desarrollarla. No lo comparó con Betancourt, porque no tenemos tiempo para eso. Que supo tragarse cosas. O Figueres. Correcto. Don Pepe Figueres nos contó, me contó que cuando él iba a ser, se encaminaba a lo que fue la Guerra del Limón, la Guerra del 48, que eliminó para siempre la Fuerza Armada en Costa Rica, él se fue a inscribir a San Francisco de California en el Partido Demócrata. Ya. Y tú le preguntaba por qué Don Pepe decía, yo sabía lo que yo iba a hacer, tenía que cubrirme. Claro. Estoy diciendo que es un tipo de político, de un tipo de movimiento que Juan Bosch no aceptó. ¿Y sobre Peña Gómez? Ah, no. Peña Gómez, yo le debo mucho de lo que soy a Peña Gómez. Peña Gómez me orientó. Juan Bosch no era un maestro de sentarte contigo a explicarte cosas, pero él no era dado a explicar los detalles. Él imponía, presionaba hasta que arrancaba la elaboración de la política en la experiencia mía. Yo no sé si se cambió después, porque yo me desvinculé desde el final del 77, pero Peña Gómez no. Peña Gómez era un hombre de detalle, de discusión, de reuniones, de debates, de cuidar a la gente. Peña Gómez iba vendiendo el liderazgo político, explicando quiénes éramos, quiénes no éramos. Un ser humano, además, cuidadoso del ser humano. Hay tipos de políticos que se enamoran de su camino político y lo que se llegan a llevar por delante o con lo que tienen que chocar para hacer sus ideales, y creo que hubo una condición de liderazgo. Pero Peña Gómez no era así. Peña Gómez era un líder con corazón, con detalles. Peña Gómez además cuidaba la formación de uno. Peña Gómez me obligó casi a mí a ir a la Cámara de Diputados. Me dijo, tienes que ir allá. Tú no quieres venir al partido por ahora, pero tienes que irte con Hugo. ¿Sabes por qué, Milagros? Porque el político que no conoce lo que es un presupuesto, no sabe cómo se mueven los sectores sociales de un país. Así es. Y luego viene un periodo de inestabilidad otra vez, con la Revolución de Abril. ¿En esos años usted vivió fuera? Estoy deportada. ¿Cómo fue eso? Estoy en Venezuela. Yo caigo presa. ¿En qué año más o menos? En el 63 fue el golpe de Estado. En la fecha que matan a Manolo Tabarra. Yo estoy presa. Ya. Después de una gran persecución. Y me deportan a Venezuela. Y en Venezuela, yo soy la contacto. Entre los militares que de aquí iban a Venezuela, conspirativos, o pichirilos, que llegaban en el barco, a Aruba y a Aruba. Yo recibía mensajes. Y yo viajaba a Puerto Rico por las islas. Porque yo tenía una prohibición que hizo el doctor Balaguer de impedir a las líneas aéreas, venderle pasajes aéreos a un grupo de dominicanos entre los que estaba yo. Y yo tenía que viajar a Puerto Rico de isla en isla y prepararnos a recibir unos chequeos en Puerto Rico. Yo iba a tener la correspondencia de Juan Bosch. En la correspondencia de Juan Bosch, tanto antes de ascender al poder como de perderlo, jugó un gran papel junto conmigo, Juani y Virtudes Uribe. Oh, Juani y Virtudes Uribe. Porque Don Juan decía unos discursos todos los días que terminaban en frases. Por ejemplo, nunca es más negra la noche que cuando va a amanecer. Correcto. El que tropieza y no se cae adelante el paso. Y él recibía muchas cartas y siempre se contestaban. Eran tres o cuatro líneas. Esas cartas andaron el pueblo, el país entero. Y después cuando recibía la carta de Puerto Rico, diciéndole que regresara, que es la democracia. Juan Bosch escribió unas cartas, diciéndole que él iba a regresar, pero no por la voluntad del pueblo dominicano. ¿Eso era más o menos en 65 o 66? No, eso ya cuando el golpe de Estado. Ah, ¿por qué? Cuando el golpe de Estado, yo viajo, después de que soy deportada, yo me la paso viajando. Ok. De Caracas a Puerto Rico, llevándole los mensajes de los que aquí estaban luchando por el rescate de la democracia. Perfecto. Llevándoselo a Bosch. Por ejemplo, los cucullos de la cordillera de Bonao, habían guardado muchas armas. O el que el petal tenía, ahí escondió armas. Y un señor, que voy a decir su nombre, Juan Ferbillé, que era parte de eso, en el proceso decide que esas armas deben conocerla, el movimiento que está. Y yo recibía con pichidilo, o recibíamos en Caracas, las notificaciones de dónde estaban esas armas. Y la encontraban y comenzaban a luchar por la bota. ¿Usted estuvo entonces en Venezuela, en ese periodo, hasta qué año? Muy cuidada, muy apoyada por Carlos Andrés Hernández, por don Romulo Betancur, por León, por el pensamiento, por don Miguel Otero Silva. Yo siempre disfrutaba, siendo más joven, de los programas Los Dirigentes, el programa de televisión Los Dirigentes. En el que usted y el doctor José Francisco Peña Gómez, pues, más Peña Gómez, se entrevistaban a distintos líderes. No, Peña Gómez entrevistaba. Yo era libretista, guionista y hacía las pausas culturales. Correcto. ¿Qué significado tuvo para usted ese periodo de vida de Peña Gómez y esos programas? Maravilloso. Y me alegro que gente como tú, localmente, lo estés siguiendo, porque todo ese tipo, porque son educativos. Esto era, ¿dónde surge el programa? Sí. Yo estoy, cuando me voy del PLD, estoy un tanto desvinculada de la política, pero yo sabía dónde yo iba, porque me fui para dónde iba. Pero no iba a dar brincos, era un proceso. Tenía un éxito muy importante, quizá la gente no lo sabe, que fue el libretista del programa Otra Vez con Jackie. Peña me oyó hablar de televisión. Me dijo, Milagro, ¿por qué tú no me habías dicho que tú sabías de televisión? Yo le dije, porque nunca había hablado de televisión. Yo he trabajado con Jackie. Me dijo, Milagro, pero tú sabes, buscó televisión, no lo habías buscó televisión. Yo le dije, sí, tuve que aprender. Y entonces Peña Gómez me dijo, vamos a hacer un programa de televisión. Pero meses antes, don Mario Sobares me había dicho en Portugal, en el Palacio de Belén, en la ocasión de una amiguita de Peña Gómez, me había dicho que él y Peña Gómez se parecían mucho, porque habían tenido que combatir a las tiranías y a las juventudes después de la tiranía. Porque habían escogido, no el sistema que venía de las ideas no socialdemócratas, radicales, y que entonces la gente lo veía peleando mucho. Y que él y Peña Gómez necesitaban un espacio donde enseñar lo que eran. Y ahí, con ese concepto, nació Los Dirigentes. Siento, están conservados como si fueran hechos hoy. ¿Usted estuvo en sus inicios en el PLD? ¿En un momento o no? Yo estuve, después de que estaba creado, yo estaba en Nueva York, yo no estaba aquí, yo tenía a Juan todavía grave en un hospital. Y meses después me llamamos y me dice, que él sabe que la única persona que va a comenzar los ciclos de estudio era yo, que por favor, que me necesitaba. Porque antes, don Antonio, le había dicho a mi mamá, con ese mochismo de milagros, en este perder de ahora, que ya venga dentro de un tiempo porque no la van a aceptar. Entonces cuando él me llamó yo vine, pero yo me di cuenta en el 77 que eso iba a fracasar. Y entonces usted decide, leo un libro, tengo que decirlo siempre, se lo debo a Mario Vargas Llosa, La Guerra del Fin del Mundo, que trata Canganseiro, el seguimiento, el seguimiento, el seguimiento, algo que no va a llegar, que está contra el tiempo mundial, como yo lo veía, el decrecimiento de la Unión Soviética, la falta de soluciones de progreso para las ideas más progresistas del mundo. Y yo pensé, yo busqué mi propio camino. Yo fui egoísta esa vez, y no me arrepiento, porque fui egoísta para mejor, para poder ayudar mejor. Claro. Entonces, cuando usted ya ingresa formalmente al PRD, por su... Fue una anécdota. Lástima que no tengamos el tiempo, porque fue un engaño de Peñagome. No, pero ¿cómo fue? Baile dice, hay una convención de distrito en el Hotel Echérato, es la convención en la que ingresa Camilo Lluveres como candidato a dirigir el distrito, y compite con Ferio Subembre. Peñagome me invita, se arma, los dos estaban muy parejos, quedaron empatados. Fue a través de un compañero llamado Orlando, y Camilo en él mismo. Y se creó un caos. Entonces Peñagome, en mitad de aquel caos, dice, señores, esto ha quedado empate, y yo tengo la presidencia resuelta. O sea, la presidenta del distrito es milagroso, es tisbosa. Yo no había vuelto al partido. Y me comenzaron a caer a lágrimas, porque yo no estaba preparada para eso. Pero así fue como regresé. Aunque, cuando Peñagome me dijo el discurso del bloque institucional, que fue su decisión ya de buscarle salida junto con Magluta al impase, que el que sacara mayores votos se quedaba con el PRD. Yo, en ese discurso, él dijo que, y Milano Ortiz Bosch debe volver a su partido. Lo dijo en ese discurso. Entonces, yo estaba en una guira en los Estados Unidos, del Departamento de Estado, con todo el liderazgo latinoamericano. Peñagome me había designado su representante. Esa era una gueta que es de Peñagome. Y ahí me hicieron llegar el discurso de Peñagome. Doctora, ya en una etapa, viendo las cosas de ahora hacia atrás. Qué bueno. Usted, el PRD, definitivamente, aunque tuvo liderazgos importantes, gobernó Juan Bosch, Antonio Guzmán, Salvador Reblanco, Hipólito Mejía. Y luego viene una etapa bastante interesante, pero convulsiva, en donde realmente el PRD reciente se postró del lado de quienes estaban gobernando, del PLD, y entonces ahí nos expulsan a nosotros, nos sacan del PRD, y entonces se forma y se inicia un proceso muy interesante. Previa, 37 sentencias en contra de la lucha nuestra por rescatar la democracia y demostrar dónde estaban las mayorías. Correcto. Eso es muy importante que lo signifique. Exacto. Nosotros no fuimos, porque qué sé yo, quién quería releírse. No, no, no. Tres cero, cuanta vez. No, no. Nosotros no fuimos defendiendo la democracia. Exacto. Que eso es una gran diferencia. Exacto. Entonces, formamos el Partido Revolucionario Moderno. Bueno, una pregunta antes. Usted siempre mantuvo una excelente relación con Hugo Tolentino Dib, con Tirson Mejia Ricard, con Doña Ibelice también con mucho respeto. Antes de entrar en otro detalle, ¿qué usted opina sobre estas tres personas? La cosa más hermosa fue la decisión del presidente del partido de darle reconocimiento a esas tres figuras. Porque las constancias de ellos por la democracia, la visión constante de la reforma en Tirson, de la educación en Ibelice y de la historia de Hugo Tolentino, son una fuerte fundamental de lo que hoy está dentro del PRM. Correcto. No es una tontería. Yo te menciono ministros, equipos, que están siendo para mí, que me dejé a participar en elecciones más. Quería que en el distrito no participaba en nada. Y cuando todos querían que yo me quedara, dije no. Llegó el tiempo de la juventud. Mire, el que ve, te ve, a ti. El que ve lo que está haciendo de Lina Ascensión. El que ve lo que hace Bolínton Garnón. Lo que hace el mismo Fellito Suberví, rescatar la casa. Lo mismo que está haciendo Yayo. Lo mismo que está haciendo Ulises Rodríguez. Y lo que están haciendo, los que son asociados y están llegando ahora. Porque te quiero decir una cosa. En el campo financiero del seguimiento a la metodología del presidente que tenemos, que es joven, es moderno, pero también tiene ese corazón de compromiso ciudadano, de compromiso con lo más humilde. Mira, yo siento que todo lo que te he contado, que lo he vivido, lo he sufrido, me está divirtiendo ahora. Qué bueno escucharla, doctora, porque las generaciones actuales y las generaciones que vienen detrás de mí, tenemos un compromiso clave y determinante. Y es seguir el ejemplo de ustedes. Y decir a los jóvenes que todos fuimos jóvenes como ellos, que los que estamos aquí haciendo este trabajo no llegamos ayer. Así mismo es. Fue una historia de gente joven y la gente joven tiene que saber siempre que tiene que construir su futuro, el de su patria y el de su familia. A propósito de jóvenes y de nuevas generaciones, quiero compartir con usted dos opiniones de dos destacados jóvenes de la actual generación. Deja de mencionar a Gloria Reyes, que no quiero olvidarla, ya las mujeres, se lo debo para otro día. No, no, precisamente Gloria Reyes es la que vamos a ver lo que nos opina Gloria Reyes. Definitivamente Doña Milagros es una de las personas que más ha impactado en mi visión de la política y en las cosas que he hecho desde que inicié política de manera activa. Yo conocí personalmente y me tocó la dicha de trabajar directamente con Doña Milagros en el año 2009-2010 en el marco de la campaña política presidencial del 2012. Y la verdad que en esos espacios de trabajo semanalmente fue una especie de escuela para mí. Fue un privilegio poder tener de primera mano tanto conocimiento, tanta sabiduría y sobre todo con la humildad con la que transmitía esos conocimientos a una joven en ese momento de apenas 22 años. Y yo puedo decir que esos meses de trabajo con Doña Milagros fueron determinantes en todo lo que yo he hecho en política a partir de ese momento. Pero yo puedo decir de manera muy particular que una de las enseñanzas que ha sido fundamental en todo mi ejercicio político es algo que en alguno de esos espacios ella comentó. Comentó, quizás comentó como algo muy casual, pero para mí me marcó definitivamente y fue el hecho de cómo ella destacaba la importancia de dar seguimiento a todos los procesos que uno inicia en un proyecto político o de cualquier índole. El seguimiento es clave para el éxito. Cualquier iniciativa que se defina, cualquier comisión, si no mantiene un seguimiento constante, es muy difícil que se logre el resultado esperado. Y a partir de ese momento la palabra seguimiento ha sido para mí un ícono que todo el que está conmigo, que trabaja conmigo, sabe que es una de las principales fortalezas. Y yo le agradezco mucho de esa enseñanza a la doctora Milagros Ortiz Gómez. Tengo un privilegio además de que haber tenido gente como Gloria al lado mío, que pudo captar las cosas esenciales que yo aprendí de los que también a mí me enseñaron. Exacto, qué buen ejemplo. Vamos a ver ahora lo que opina otro dirigente del Partido Rebucionario Moderno, joven, Eduardo Sanzlo Batón. De cada cuando en vez uno ve ejemplos y ve gente que enaltece la actividad política, que nos llena de orgullo trabajar con ellos. Yo tengo una experiencia muy particular de que a doña Milagros Ortiz Bosch la conocí siendo un niño y la verdad es que siempre me llamó la atención el amor y la firmeza que parecen contradictorios. Pero doña Milagros desde que empezábamos jovencitos en la juventud de aquel Partido Revolucionario Dominicano, doña Milagros nos trataba con un profundo amor, pero nos corregía con muchísima firmeza. Y nos hablaba siempre de que la principal virtud que tiene que tener el que quiere servirle a la gente y el que quiere hacer esfuerzos de liderazgo es la transparencia, es la sinceridad y es la coherencia. Doña Milagros es la persona más solidaria que yo he podido ver en la actividad política. Para terminar, una experiencia muy personal, hace muchos años a mí se me ocurrió aspirar, yo quería ser senador de la capital y fui a verla, me acuerdo que la fui a ver a una oficina que ella tenía en una emisora muy importante donde ella conducía un programa. Y cuando llegué fuimos a un grupo de amigos y la visitamos y nosotros fuimos a preguntarle que si ella iba a aspirar a senadora, porque si ella iba a aspirar a senadora, bueno pues yo no quería competir con ella por un asunto de afecto y de compromiso. Y además le iba a ganar yo a Doña Milagros, ¿verdad que no? Y recuerdo que ella me dijo ese día a mí, no pregunte ni pida permiso, asuma su postura, persiga sus sueños y el talante de su trabajo y la perseverancia de su esfuerzo lo llevará a la justa medida de su labor. Tire para adelante y no pida permiso ni pregunte. Yo me llevo esa experiencia porque esa fue una de las grandes enseñanzas de Doña Milagros. La juventud dominicana tiene que empoderarse, tiene que avanzar. La verdad es que tengo que terminar diciendo, Doña Milagros, la quiero mucho, gracias por sus consejos, por su compañía, por su amistad. Que Dios la bendiga. Mira, Yayo para mí es parte de mi familia, pero la realidad es que Yayo lo que está haciendo un aduana ahora, lo que están haciendo esos jóvenes ahora, sin contar que está acompañado de Luis Valdés en su compensación financiera, pero la verdad es que es un hermoso resultado de gente que cree en la honestidad, en la transparencia y en el servicio a los demás. ¿Usted participó en una caravana de la libertad? No, la caravana de la libertad fue cuando llegó Miolán, para expandir el 61. Correcto. En esa época era la resistencia. Yo recibí 23 allanamientos en esa época. Si tú vas a mi apartamento, donde tengo viviendo 52 años, tú vas a ver que todos los espacios que van de la soltea hacia abajo, están con redes de hierro, para evitar que desde arriba sea la que se tiraban. Fue una resistencia total, una manera de luchar. Sí participé en una cosa que fue muy importante, que te la quiero recordar yo, que ya de pasada de tono, organizar la marcha a Washington. Peña Gómez. Peña Gómez estuvo allá. Peña Gómez la presidió. Sí. Y llegó los últimos días y nos ayudó en todo. Hay una foto histórica. Eso fue extraordinario, esa marcha. Que Bosch manda al PSD, con lo que ya tenía una gran vinculación, a hacer una, en los países socialistas, a hacer una campaña contra la represión en la República Dominicana, y a Peña Gómez, los países socialistas de Europa, y a organizar la marcha a Washington a nosotros. Peña Gómez iba a venir de Europa a encabezar la marcha a Washington y ayudarnos. Pero hicimos antes tres libros, recortando periódicos. Yo entonces tenía que coleccionar los periódicos del Nacional, y recortando la represión, hicimos tres libros para difundir la represión. Uno contra la prensa, otra contra los abusos de los derechos humanos, y otra contra el crimen real. Esos tres libros se repartieron antes de la marcha a Washington en las Naciones Unidas. Una de las exposiciones de Peña Gómez, en la guerra, que hizo de RTD Dominicana, o de Luisa Costa, que es el locutor cubano que tú no conociste, que hacía exposiciones, se hicieron un gran long play. Y esas cosas se hicieron antes, se repartieron entre los medios de comunicación, los llevamos a la Naciones Unidas, a toda la prensa, y a los liberales de Washington. Es ahí donde Peña Gómez se convence de su posición, de que a nosotros los mejores aliados que teníamos eran los liberales de Washington, que impulsaban, como hicieron con Viena, la resistencia a la ocupación, a la lucha, dentro de los Estados Unidos. Y eso es una de las cosas que me siento orgullosa de haberlas ayudado a levantar. Doctora, ya estamos en el año 2022, indudablemente que el PRM es un caso excepcional en la vida política del país, un partido que tiene seis años de haber sido formado, y llega al gobierno en el segundo intento, después de haber pasado por las elecciones del año 2016, que fueron bastante traumáticas, luego en el 2020 con el COVID, pero aún así... La primera república de Latinoamérica, que fue un proceso electoral con COVID. Correcto. Su opinión sobre el gobierno del presidente Luis Abinader, sobre el propio presidente Luis Abinader, ¿qué valoración usted tiene? Yo tengo una valoración excepcional del presidente Luis Abinader. Primero, su capacidad de trabajo, su capacidad de mantener la unidad creativa haciendo cosas, no dando cosas, ni entregando privilegios, sino tener la cohesión de mantenernos a todos hacia un solo fin, que es servirle al pueblo dominicano. La capacidad administrativa, porque la transformación administrativa que ha dado de la función pública que está haciendo este gobierno, es para mí un hecho excepcional. Todo lo que está pasando, las familias que están sufriendo, las que tienen pena, se debe a una única cosa, al incumplimiento de las normas administrativas del Estado Dominicano. Si se hubieran cumplido, nadie estuviera cuestionado. Y la lesión que el presidente nos quiere dar, tenemos que cumplir siempre, para que nunca más, no sea perseguir a la corrupción, sea mantener la transparencia lo que nos caracteriza. Y entonces yo pienso que todo esto es un liderazgo diferente. Un liderazgo, además, demócrata, un liderazgo que hace una fecha de reconocimiento a los demócratas caídos en la lucha por la democracia. El que tiene el detalle de llevar a la casa de Doña Chea, Mirabal, él es ecuator de Minerva. Exacto. El que tiene la delicadeza de nombrar a un civil para dirigir los servicios de inteligencia. El que tiene el detalle pequeño de invitar a los vecinos del palacio a desayunar con el presidente. Es una cosa de delicadeza, de delicadeza humana, que me parece que hay cosas que son excepcionales. Óyeme, ¿sabes cuánta gente, creo que ya hay 40 mil personas, que han recibido el título? Gente que estaban viviendo sin ser objeto de crédito, sobre terreno que a lo mejor no les pertenecían, o que compraron y no les dieron el título. Correcto. Pero que tenían una acumulación de tiempo ahí. Eso es decirle a miles de gente de familia, ustedes son gentes protegidas, son sujetos de crédito y el coraje de mantener la independencia de la parte que él podía hacer ahora de la procuraduría que trae la nación, pero que se reiteró en la Junta Central Electoral, se reiteró en la Cámara de Cuentas, se reiteró en el... ¿Tribunal Superior Electoral? Exacto. No, en los órganos electorales superiores, en los cargos que eran renovables. Correcto. Renovables. Yo creo que es una reiteración de lo que otros pudieron haber hecho hace tiempo, empezándose realmente siendo alumnos del profesor Juan Bosch. Doctora, para concluir, usted, hemos visto que ha ocupado distintas funciones públicas. Sí. Pero yo diría que, más que todo eso, usted ha sido una combatiente y luchadora, aparte de la mujer política, aparte de la mujer educadora, ¿qué ha significado para usted el rol de madre? Lo mejor que he hecho en mi vida, porque para mí la vida no ha sido siempre fácil, todo ha sido desafío, en la política, como mujer, como ciudadana, pero como madre, Juan, a los dos años y pico, antes de cumplir tres años, presentó una enfermedad realmente grave, letal, de proliferación. Cuando leí el Bademecum, decía, de proliferación letal. Y en una lucha también, Juan, la ciencia, también, ¿por qué no Dios? Nos ayudaron a que Juan volviera a la vida. Lo más difícil, me explicaron los médicos del Monsaina, que fue donde Juan volvió, rescató la salud. Me explicaron el doctor Arnold Rausen y el doctor William Dameche, que una persona que pasaba con Juan, en esa circunstancia, tendía a ser conservadora, y que lo mejor era educarlo para ser independiente. Y esa fue para mí una cosa muy importante. Yo recuerdo que Juan, con los tumores, me podía decir, tía, mami, yo quiero ir a la Margarita a ver el Santicloque, que decía, jo, 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 ¿tú te acuerdas? Sí, sí. Pero yo quiero ir solo. Y Juan se iba solo, con una gente atrás, por si acaso pasaba algo. Pero educarlo independiente. Porque Juan no es el hijo de milagros. Juan es Juan más santa. En el mundo de Juan, yo soy la mamá de Juan. Tengo la dicha que a Juan siempre le han gustado tener amistades con un ente mayor que él. Por ejemplo, Juan fue un gran amigo de Hugo Tolentino. Sí. Un gran amigo de Enrique de Castro. Es hasta medio amigo de Bernardo Vega. Entonces, Juan es una persona que se ha colmado. Primero, ha sido un ciudadano útil, ha sido un hombre trabajador. Y creo que, y los nietos que me ha dado, la familia que me ha dado, me llenan de mucha alegría. Son tres, Joaquín, Ana Milagros y más Juan Matías. Bueno, y ahí andamos. Gracias. Doctora, yo quiero darle las gracias por este testimonio de su vida. Doctora, usted es fuente de inspiración para muchos, entre los cuales me incluyo yo. Y su legado, que es vivo, se puede tocar. Las generaciones presentes y futuras siempre lo llevarán en su corazón. Muchas gracias, doctora. Gracias.